Gracias por su presencia acá, estamos muy contentos y orgullosos por ponernos acá. Yo quiero decir gracias, simplemente hacer una reflexión de lo que significa esto para el consulado y lo que significa para la comunidad ecuatoriana acá. La cultura, la cultura es lo fundamental que tenemos los seres humanos, los migrantes nunca viajan solos, viajan con su cultura y es aquí cuando llegan al país de acogida donde pueden desarrollarse e integrarse con la comunidad de acogida. Es lo que intenta el consulado con este primer concierto. Este primer concierto es el primero de una serie que se darán anualmente para dar un tributo a la música ecuatoriana y un tributo también a la ciudad de Atlanta por la apertura que nos ha dado para poder desarrollar nuestros sueños, la prosperidad de nuestras personas, nuestros ciudadanos en este hermoso país también y en esta hermosa ciudad. La cultura simplemente a través, en este caso de la música, busca unirnos y busca enfrentar los grandes retos que tenemos. Ecuador, como ustedes saben ahora, enfrenta un gran reto por la paz y este concierto es dedicado por la paz y por la cultura de paz. Muchas gracias. Buenas tardes, la bienvenida. Gracias. todos hoy. Quiero agradecer al Consul General José Luis Yacomé, Guerrero y Estefania Trujillo y su equipo, por invitarme a todos aquí y por invitarme con nosotros para este evento aquí hoy. También quiero agradecer y agradecer al musical powerhouse que está aquí con nosotros hoy, representado por Maestro Juan Ramírez, Maestro Jorge Sade, Atlanta Virtuosi en el Atlanta Symphony Orchestra. Can we please give them another round of applause. The City of Atlanta is very proud of the Ecuadorian presence in our community, which enriches the cultural and economic fabric of our community. This occasion provides a great opportunity to reflect upon the rich heritage of Ecuador. Now more than ever, it is important that we build bridges among our nations and our cities, and that we build longer tables to have everyone in the community be part of the conversation. The City and Ecuador, as it is shown here, are committed to building this bridge together, and to have both Atlantans and Ecuadorians sit at the table together. It is important that we learn from one another, and that we continue to exchange around culture, business, innovation, education, but also to get to know each other individually. Today's event is a perfect testimony to this. And you may have had the opportunity in the past to engage with the Office of Immigrant Affairs, also known as Welcoming Atlanta. If you haven't, I would like to point out Rolando, if you're still here, right here, please get to know him. They do a phenomenal job in really making sure that we are a welcoming city, and that everybody feels at home in the city of Atlanta. And so I would like to leave you with a few words. Learn from one another. Get to know each other. Because at the end of the day, we are one Atlanta, but we're also one Ecuador, one Atlanta, one world. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you.